El Golf y su Mundo, 17 años. Conducción y producción, Laura Doglioli de Álvarez Castillo. Cámaras y edición, Mauro Stefanini. Locución, Federico Ordaz. Presentan El Golf y su Mundo, Mercantil Andina, a Hielo Maquinarias, Las Segundas Seguros, Audi del Sur, exclusivos Bahía Blanca, La Perseverancia Seguros. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, nuevamente nos encontramos aquí desde Las Segundas Seguros, que agradecemos muchísimo que nos dejan hacer el programa aquí, de acuerdo a, bueno, por supuesto, el torneo que han realizado, como ya vieron en el programa anterior, realmente espectacular. Un torneo muy lindo y, bueno, con muchísimos premios que vamos a seguir viendo hoy. No se pueden perder el programa de hoy, el torneo con la entrega de premios. Después también la palabra de Juan Pablo Bailac, que si tenemos tiempo vamos a poner, no la pueden perder tampoco la nota, porque nos va a hablar un poco de la actualidad del país, y un poco de política, pero la parte actual de lo que está sucediendo. Bueno, todo un poco, muy, muy interesante la nota. Así que no se la pueden perder, y bueno, vamos a seguir viendo imágenes, no matamos con más ganadores, bueno, todo lo que falta del torneo de la segunda 14 edición de La Espiga de Oro. Realmente un torneo espectacular. Así que vamos a comenzar y lo hacemos con estas imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias! Y continuamos con más imágenes de este torneo de la segunda La Espiga de Oro y el approach de Marcos Ibarra, jugador de ventana. Ahora otro jugador de ventana, Guillermo Arias, que juega un muy buen pat allí en este hoyo 5, en bajada, y ahora par a par Marcos, que le pega muy firme por arriba del hoyo, y la pelota no cae. Y con ellos iba Rolando, Simone de Viedma, ¡ay! que casi, casi en boca Rolando, que también es un asiduo visitante en estos torneos importantes. La 14 edición de La Espiga de Oro de la segunda, el grupo asegurador la segunda. Y ahora terminando entonces Marcos Ibarra. Y Guillermo Arias, los dos de ventana. Y ahora más imágenes aquí en el hoyo 18, con uno de los ganadores de la categoría 25 a 36, Julio Marquines, y vemos el approach desde allí, de abajo de los árboles, que le pegó demasiado fuerte, quedó en el collar. Ahora el segundo tiro de Alberto Servini, que también iban disputando esta categoría el día domingo, y con Miguel Pézalacia, que lo vemos al zurdo también. Muy buen approach hace Miguel aquí. Y iban disputando, finalmente, el ganador de esta categoría es Julio Marquines, con 149 golpes. Aquí par a par. Y segundo queda Alberto Servini, con 151 golpes. Que ahí le pasó cerquita, va a ser un bogey. Y Miguel Pézalacia, que no tuvo un buen domingo. Había jugado bien el sábado, pero el domingo no se pudo mantener. En tercer lugar quedó Ricardo Mayer, que jugó muy bien el domingo. Ahora vemos la salida de estos jugadores y después conversamos con el ganador. Continuamos aquí desde la segunda, bueno, con otro de los ganadores, Julio Marquines. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, muy bien. Y la verdad es que Barbo se te dio al final, porque siempre venía segundo, segundo. Siempre segundo, segundo. Y ahora el final tenía que ser. Ganaste la categoría 25-36. Bueno, contame, a ver qué hiciste, qué vueltas. Bueno, ayer habíamos jugado, antes de ayer, habíamos jugado muy tranquilo, y entonces había mejorado algunos ojos. Oye, el sábado también jugué con un señor que no conocía la cancha. Bueno, ya ahí me retrasó un poco. Pero igual me fui tranquilizando, me vino bien porque me tranquilicé yo también. Hice mejor score porque hice 73. Y el día anterior había hecho 74. Claro, 72. Ah, no, 72. Y el domingo, bueno, salimos con un compañero que ya habíamos jugado también el viernes, junto, y arranqué mal. Pero en dos o tres hoyos me pude recuperar, después íbamos así, un poquito yo adelante, un poquito en adelante, y así empatábamos hasta el anteúltimo hoyo, que en el hoyo 17 vendría a ser, yo estaba con uno arriba, y él, no, perdón, en el 9, uno arriba. Ustedes venían jugándose ustedes dos. Claro, nosotros dos nos veníamos jugando. O sea que eso nos favoreció también, porque entonces vos te vas controlando. Claro. Y en el último hoyo, él salió muy mal, en el 10, y ahí pudo recuperar dos golpes, o sea que le saqué tres en total. Ah, bueno. Pero bueno, el día... Y sí, porque hay que mantenerse, hay que controlarse, la parte de nervios, y eso, la presión. El viento, el viento. El viento, la cancha estaba difícil. Muy corredora. Sí, todo el mundo decía que estaba muy competitiva la cancha. Sí, sí, sí. Porque ya te digo, los que tiraban lejos... Y la prueba está que hay uno solo que bajó el par de canchas, que fue Ignacio Villasola, que ganó el neto con 141, el resto es todo arriba. Y me parece que tiene un plomo dentro de la pelota, caía y quedaba ahí nomás. Sí. Porque la de nosotros no paraba nunca. Y, pero esos son años de... Son años. Se van a tirar, se van a tirar. Pero, ¿sabés qué pasa? Que sí, yo estaba viendo y todos de 145 para arriba. Sí, no, el viento... Y hoy, si hubiera sido hoy, bueno, directamente no podíamos jugar. hoy era terrible. Porque, no, es terrorífico el viento que hay. Sí. Pero, bueno. Bien, así que, bueno, porque has vuelto después de mucho tiempo. sí. Aparte, a veces cuando jugás con alguien muy tranquilo, vos te tranquilizás. claro. Que vas a... Sí, si, con alguien nervioso por ahí te saca de juego. Te saca un poco. Pero, bueno, gracias a Dios me dio todo bien. así que... No, hay un torneo tan lindo, importante como este que... Sí, yo le juego varias veces. Otra vez también había ganado hace unos años. Ah, sí? Pero, sí, siempre no me lo pierdo. Y vos tuviste muchos años, vos que empezaste hace mucho el golf y ahora volviste... Claro, ahora estos últimos 2, 3 años un poco más. Claro. Y ahora de que hace un año y medio ya no jubilé, entonces estoy yendo mucho más. Ahora listo. Aprovecho. Aprovechás ahí, sí. No, muy lindo, la verdad que, que bárbaro. No, es un deporte que a mí me apasiona. En toda la vida. Y hace cerca de 30. Claro, cerca de 30 años atrás. Y... Mario Izudieta me llegó, él me presentó ahora. Y... No, siempre... Izudieta, toda una institución en el golf, los Izudieta. Bueno, yo el primer día que jugué algo, que agarre un palo, hablaré con el padre de él. Claro, con Bernardo. Y él me llevó unos hoyos y me explicó cómo era. Claro. Y a la semana ya había comido un juego de palo, así que mirá como me habrá picado el bichito. Sí. Es muy lindo. No, es un deporte muy lindo, la verdad que es muy... para mí es uno de los más altos que hay. Y se puede hacer hasta cualquier edad. Lógico, como yo le explico a muchos, me decía, es caro, sí, pero vos lo podés jugar de los dos años hasta los 99. Claro. Y vos te vas administrando, pagando una cuota, después vos te administras de acuerdo a tu bolsillo, jugar lo que querés, tiras un plato. más que nada eso, de que se puede jugar de los dos años hasta los 99. Podés ir solo, podés ir con 8, 10, no importa. Hay otro deporte que no, sí o sí, pero quizás otro, o dos, o una cancha. y aparte no podés jugar hasta llegar a la... No, lógico, los otros deportes, la mayoría, ninguno de esos podés jugar. Así que bueno, por eso es que es un deporte que, y aparte es tranquilizador. Sí, sí, a veces, a veces que te sacan, a veces que te vario, se van bastante sacaditos por ahí a la cancha, pero bueno. No, pero no, pero en general es lindo, te despeja, sí. Sí, a veces me invitan y yo nunca, no sé decir que no. Ah, yo voy, sí, sí, voy, voy, porque me encanta estar ahí, viste, en el libre, paisaje, la cancha que siempre, últimamente está un espectáculo. Impecable. La verdad que este muchacho como es, Enrique Care, Enrique Care, y todos los chicos que trabajan con él. Sí, no, muy bien. Enrique Care, no sé si no vive ahí, porque yo, a la hora que voy siempre está. Enrique está todo bien. Voy a la mañana temprana, hasta la mediodía está, la todellita está, vive acá, le digo. Vive ahí, sí. Pero muy bien, la verdad que la cancha, en este momento, sí, muy, muy bien. Y eso ayuda mucho. Así que bueno, te felicito Julio, y bueno, y a seguir jugando, y a ver si seguimos con los trujos. Hasta el cuerpo aguante. Dale. Bueno, muchas gracias. y aparte las amistades que uno hace, sí, 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 uno se siente bien tranquilo, así. Sí, viste que estás cómoda, en el flotas, está bárbaro. Estaba siempre en condiciones, todo. Sí, muy, muy bien. no, muy bien. Así que bueno, te felicito, y bueno, nos seguiremos viendo. Gracias Julio, gracias. Gracias. Más jugadores, en este caso, Ariel Pomponio, el día domingo, la salida en el once, jugaba con Rodolfo Espeluce, que aquí lo vemos, y con Andrés Lavaroni, también jugador de afuera. Muchísimos jugadores, como decíamos, 108 jugadores, 110, ahora Gastón Trócoli, subcampeón de nuestro club, con él iba jugando Ezequiel Bertín, de Montehermoso, que jugó muy bien, quedó segundo en la categoría 0 a 9, con 146 golpes, este joven de Montehermoso, y luego jugó en ellos, iba Bruno Egli. Y ahora en el hoyo 10, con el approach de Fabián Fernández, allí del collar, que iba jugando junto con, que también jugador de afuera, que iba jugando con Juan Sotelo, y Juan Cepeda, aquí lo vemos a Juan Sotelo, con su pat, era un poco más arriba, había que jugarla, y ahora Juan Cepeda, ay, que poquito le faltó a Juan, como ven, la cancha impecable, el día domingo hubo más viento, pero muy lindos días, para jugar al golf, realmente con calor, un día lindísimos, y aquí terminando, el hoyo Fabián Fernández, y ahora vemos la salida, de Juan Cepeda, el día sábado, que iba jugando, con Marcelo Barruero, que fue el ganador, de la categoría 10 a 16, aquí lo vemos a Marcelo, y Leopoldo Tubilla, y ahora vamos a conversar, con Marcelo. Bueno Marcelo, felicitaciones, te has ganado el torneo, la categoría 10 a 16, de torneo de la espiga de oro, de la segunda, así que bueno, contento. Sí, la verdad que inesperado, ayer no jugué bien, y hoy terminé con 70, que no pensé que iba a ser 70, porque no venía sacando cuenta, y la verdad que no esperaba, y después como Nacho, en realidad ganó la categoría, pero al ganar el neto general, yo había salido segundo, bueno, quedé primero, en la categoría de 10 a 16. ¿Cómo te cargas? No puede ser. ¿Y jugaste bien? ¿Hoy jugaste bien? Sí, 70. Sí, algunos hoyos jugué, hice dos verdes, y muchos pares, pero también hice dos triple bogeys, y creo que tres o cuatro dobles, lo que pasa es que estoy un poco sobrado, con el handicap. ¿Cuántos están sobrados? 15. ¿Habías llegado a cuánto? 9. Pero bueno, yo presento todas las tarjetas, y es lo que estoy jugando ahora. Tengo hoyos juguetes. ¿Por ahí estás practicando poco? No, 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 no. Vengo, todo lo que puedo, lo que pasa es que por ahí, hago tres dobles bogeys seguidos, o dos triple bogeys, y después arranco otra vez. Y bueno, después cuando empezás a sumar, se nota. Pero igual la cancha, igualmente fue buen score, porque todos dijeron que estaba bastante difícil la cancha, que estaba espectacular, pero muy difícil. Estaba difícil, hubo un poco de viento los dos días, y los grines estaban espectaculares, la pelota rodaba excelente, lo que pasa que por ahí, donde le pegabas un poquito de más, te tomabas tres patas, exactamente. eso es lo que por ahí después te levanta el score. Pero bueno, muy lindo torneo, excelentes premios, así que disfrutando de un lunch buenísimo. Sí, la verdad que salió todo espectacular, vino muchísima gente, que eso es lo más importante, y bueno, la verdad que contento por el premio. Bueno, bárbaro, disfrutarlo, ahora el premio, y felicitaciones. Muchas gracias, suerte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en tres arroyos, pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía es de confianza. Las mejores soluciones que su campo necesita, las encuentra en Aielo Maquinarias Sociedad Anónima, tractores y cosechadoras Case, sembradoras Agrometal, y toda la línea de productos Yomel. Además de un correcto asesoramiento para su mejor inversión, la asistencia técnica y stock de repuestos, que garantizan su mejor negocio. Aielo Maquinarias Sociedad Anónima. Estudio y Consultora Prado, Dr. Rubén Oscar Prado y Dr. Juan Manuel Prado, contadores públicos. Servicio integral a pequeñas y grandes empresas. Especialización en procesos societarios, contables, laborales, impositivos y financieros. Estudio y Consultora Prado, Córdoba 260, teléfono 42-7549, Tres Arroyos. Y continuamos con más imágenes, salidas en este caso, la salida de Gustavo Rodríguez, de Agustín Prado de Azul, que fue el ganador del Londray, y de Pablo Salvay de Tres Arroyos, que no le gustó mucho el tiro, que iban peleando la categoría 0-9. Luego, más salidas aquí en el hoyo 11, con Jacobo Reb, de Sierra de la Ventana, que jugó bastante bien, 74-74 hizo. Luciano Aielo, de Tres Arroyos, y Fernando Sovic, que fue el ganador del Approach General. Y después, continuamos con más jugadores, en este caso, el bicampeón del club, defensor del título este año, Fernando Carrín, Santino Iriarte, y Santos Chalde. Y ahora, vamos con más torneo, de 14 edición, de la segunda, de la espiga de oro, del grupo asurador la segunda, y un muy buen Approach, aquí, desde el bánker, de Enrique Almirón, que iban jugando la categoría Scratch, con, aquí lo vemos a Patricio Cosoli, de Necochea, que fue el ganador, de la categoría Scratch. Y con ellos iba Fernando Desperés, que fue el ganador de la categoría 0 a 9, con 145, Cosoli ganó con 155, hizo más 11 gros, y aquí un excelente pat, de Fernando Desperés, que estuvo jugando el Interfederativo, este fin de semana, así que nos va a contar, la próxima semana vamos a hablar con él, nos va a contar toda su experiencia allí, y quedó noveno, realmente espectacular, la actuación de Fernando, allí en Córdoba, y ahora, ay, por muy poquito, no hace un par aquí, Cosoli, pero igual jugó muy bien, y Quique, tampoco pudo invocar, Quique quedó tercero, en la categoría 0 a 9, con 146, y el ganador de la categoría Scratch, como decíamos, 7 más el sábado, 4 más el domingo, con 11 más, ganó la Scratch, y Fernando Desperés, con 145, ganó la 0 a 9, Vemos la salida, primero Fernando, luego Quique Almirón, y por último, este joven de Necochea, que tiene 0 de handicap, y muy buen swing, Bueno, Patricio, felicitaciones, realmente bárbaro, ganaste la categoría Scratch, bueno, estaba un poco previsto, porque tenés 0 de handicap, así que, pero bueno, muy bien, 4 más hoy, Sí, la verdad que hoy, ayer no tuve un buen día, pero hoy jugué bastante mejor, y bueno, por suerte pude ganar la categoría, Hacía mucho que no venías a jugar, Sí, la verdad que, es la segunda vez que vengo, hacía muchos años, y bueno, les dije a la gente del club, y todo, me quedé sorprendido, porque la verdad, me encantó, cómo tienen la cancha, el crujado, la verdad, está muy prolijo, con lo difícil que está hoy en día, mantener los clubes del interior, y más los clubes chicos, como este, o como el nuestro, en Escochea, la verdad que la tienen en muy buen estado, en general todo. Sí, la cancha está muy bien, y los grines también corren muy bien la pelota, que acá a veces los grines eran más lentos, ahora están corredores. No, no, los grines la verdad están excelentes, la verdad que nunca los había visto de esta manera, y te diría que en la zona, tienen uno de los mejores grines de la zona. Bueno, y contame un poco, a ver las vueltas que hiciste, cómo fueron los dos días. Y bueno, ayer hice 79, no tuve un buen día, pero bueno, no la pude más o menos acomodar, y hoy arranqué bastante bien de ida, había hecho par de canchas de ida, y bueno, después a la vuelta me caí un poquito, me agarró el cansancio, con el viaje y todo, pero bueno, terminé haciendo 76. No, porque vos que fuiste, ¿viniste o te quedaste? Sí, sí, los dos días, los dos días fuimos y vinimos, bueno, tenemos la familia, mi mujer, mis hijas, y bueno, así que tuvimos que volver. ¿Empezaste de chico a jugar? Sí, empecé de chico, a los 4 o 5 años, me llevaba mi papá que jugaba, y bueno, así fui, aprendí. Después bajando y quedaste, ¿estás en cero ahora? Sí, sí, estoy en cero. ¿Hace mucho que estás en cero o no? Sí, hace bastante, sí, hace bastante, yo jugaba, de chiquito jugaba bastante, y después bueno, empecé a trabajar. ¿Vos jugaste también mucho en la federación, ¿no? En los torneos de federación. Sí, en la federación de Marisierra, sí, sí, más o menos. ¿En ranking nacional jugaste también? Pero cuando era chico, cuando era chico, ahora ya estoy un poquito más grande. Sí, cuando era chico jugué, jugué a nivel nacional, representé a Argentina varias veces. Claro, porque yo cuando vi tu apellido, me sonaba el apellido, yo digo, ¿de dónde lo conozco el apellido Cosoli? Y después me doy cuenta que era, claro, cuando vos eras chico, entonces vos el que jugaba al ranking nacional. Sí, 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 cuando era chico jugaba. Después bueno, después me estudié, me recibí, me puse a trabajar, y bueno, ahora ya lo tengo como un hobby y un placer que jugamos con mi señora, pero bueno. Ah, ¿también juega ella? Sí, ella también juega, también jugaba, fue campeona argentina, jugaba al ranking, todo. ¿Qué nombre? Fernández Ruiz, Marilén, que es de Necochea. Ah, sí, sí, sí. Ahora ya no, ahora ya jugamos para divertirnos. Muy bueno, pero buenísimo, ¿y tenés dos chicos? Tengo dos nenas, sí, dos nenas, una de un año y otra de seis. ¿Y la de seis ya está queriendo? Sí, ya de a poquito, va al club, juega, pero son chiquitos, viste, es malo que se divierten en el club en general que lo que juegan al golf, pero bueno, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Es un deporte, y en el deporte hay que divertirse y después si se juega bien o se juega mal, es secundario. Claro, pero bueno, te llevaste la espiga de oro, te llevaste un dry, cobra, así que un muy buen premio, muy lindo torneo, bueno, lástima que no hubo hoyo en uno, pero bueno. No, no, sí, la verdad que muy agradecido por el club, por cómo nos trató la gente acá en Tres Arroyos, la verdad que todo muy lindo, la verdad. Sí, viste que es un torneo que es muy buen torneo para lo que estamos acostumbrados en la zona, sí, que son torneos muy importantes, porque hay un auto para hoyo en uno, cuándo ponen esos premios, ¿no? No, 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 la verdad, bueno, aparte es un torneo que tiene mucha tradición, yo desde siempre lo había escuchado, un torneo que tiene muchos años y mucha tradición acá en la zona, y bueno, por suerte este año lo pude ganar. Así que bueno, te vas a llevar un buen recuerdo. Bueno, felicitaciones y a disfrutarlo entonces. Muchísimas gracias y gracias a todos, y más que nada al club, agradecer por las condiciones que tenía la cancha, que eran muy muy buenas. Bueno, muchas gracias. Y finalizado el torneo, como ustedes pueden apreciar, todos los jugadores se reunieron en el Clubhouse para disfrutar de un lunch realmente muy bueno que preparó Mario Zico, aquí de la cantina de Tres Arroyos Golf Club, ofrecido por la segunda, realmente estuvo muy bueno, y ahora vamos a compartir la entrega de premios. el club de Paraguay, aquí de la ciudad. El club de Paraguay, principalmente agradecer a toda la gente que hizo el esfuerzo como todos los años ya muchos son amigos inclusive y eso es lo más lindo, Gallego estos tantos, los chicos son muy hermosos sin mencionar a nadie o sin querer olvidar a nadie agradecer a todos los que han hecho el esfuerzo que nos acompañen que hacen como todos los que hacemos deportes como aficionados un esfuerzo para acompañar a los clubes que tanto nos cuesta mantener y bueno, a todos los locales por todo el esfuerzo también que como todos tenemos este club y le damos un mayor apoyo gracias a la comisión felicitaciones a San Felipe y a toda la comisión por lo que hemos dado la cancha la verdad es que es súper competitiva estuvimos compitiendo en un cero de cántica que le costó muchísimo eso demuestra que la cancha realmente no era nada fácil y a todos los demás le costó mucho más pero bueno en definitiva lo mejor de todo por esto es poder colaborar con los clubes que en todo caso es lo que nos hace disfrutar de este juego y es lo que vale la pena seguir haciéndolo para adelante así que gracias por todo y gracias a todos gracias Horacio por tus palabras y vamos a comenzar con el formol del día viernes el formol del día viernes fue a Nuevo Joss y los ganadores fueron Pablo Desperés y Gustavo Zulí y bueno vamos a pasar a los 36 hoyos con el aproach a los 18 comparaciones y formando aplausos y a los 18 y a los 18 Bueno, pasamos a las categorías Categoría Damas Segunda línea de clase con 150 ¡Gracias! ¡Gracias! En la categoría 25 a 36 Julio Martínez Con 149 Categoría de 17 a 24 El segundo puesto fue para Sebastián de Ferrer con 147 golpes Y el primero que sería el puesto fue para Javier Moría con 145 golpes Categoría de 10 a 16 Segundo Ignacio Diza Zoraízo con 149 ¡Gracias! En griego, la categoría de I-16, 2-47 golpes, Marcelo Marroto. 0-9, categoría 0-9, segundo, Ezequiel Martín, con 16 golpes. 0-9, categoría 0-9, segundo, Ezequiel Martín, con 16 golpes. 0-9, categoría 0-9, categoría 0-9, segundo, Ezequiel Martín, con 16 golpes. Patricio Cocho. ¡Gracias! 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 Sí, queremos aclarar que este año, la segunda, incorporó el programa de Scratch, la igualdad de condiciones y con el mejor leto general, con las mismas carácterías. Así que, muchísimas gracias por mí por eso. Y bueno... ¡Gracias! 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 Y bueno, creo que hay unas pizzas ahora y algunas de las cosas y vino, así que hay un pequeño lunch. Horacio, ¿querés más agregar más? Ya, nuevamente repetir las gracias. Este, también va a ser como una necesidad de recursos, siempre lo repito todos los años. Por suerte, bueno, hoy somos unos cuantos que estamos pescando. Así que, para mí, un gran gesto, Nacho, lo que ha hecho también cuando va a dar palo de la escuelita. Y... Muchas gracias. Te preparaste toda la vida para tener lo que tenés. Necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo. Somos Mercantil Andina, una compañía con más de 90 años y 46 sucursales en todo el país, para estar a tu lado cada vez que nos necesites. Mercantil Andina Seguros. Incondicional. Descubra nuestros modelos en Audi del Sur exclusivos. Yrigoyen 3795, Bahía Blanca. Minerva. Adina La Agradección. Gracias por ver el video. Bueno, y ahora vamos a continuar conversando con Juan Pablo Bailac, que estuvo para el torneo de la segunda aquí en Tres Arroyos, y bueno, aprovechamos para conversar con él un poco de la actualidad y de lo que está sucediendo en el país. Bueno, Juan Pablo, a ver, no sé por dónde empezar, porque es tanto lo que está pasando, pero creo que bueno, hay cosas positivas y cosas... No quiero aclarar que estamos en una época, no solamente de la Argentina, sino del mundo en donde reina la incertidumbre. Es decir, fíjate vos que ayer Estados Unidos, Francia e Inglaterra bombardearon Siria, digamos, estamos en una situación compleja, con un mundo que hay que cambiar el GPS pronto, porque, a ver, son proteccionistas ahora los americanos y son libre de comercio Rusia y China, digamos, o estamos a contramano, no sé cómo es la historia, pero el mundo está complejo y bueno, y la Argentina está saliendo de un episodio cuyo rumbo nos llevaba a Venezuela y ahora estamos tornando y tomando la curva con las dificultades que encierra por sí mismo el episodio de 12 años de un populismo que se despreocupó de la inserción de Argentina en el mundo, se despreocupó de las inversiones, el yuyito famoso que tanto criticaron allá por el 2008 o 2009, terminó siendo un gran elemento la soja de solución de los problemas de la Argentina y cuando se terminó esos precios fantásticos que tenía la soja en aquel momento, obviamente el gobierno empezó a quedarse sin financiamiento y continuaba esta fiesta como si el país no tuviera que hacer sacrificios, hay que hacer sacrificios, lamentablemente, si queremos ordenar la economía, si queremos insertarnos en el mundo, si queremos competir, si queremos crecer, si queremos tener desarrollo y lamentablemente en la Argentina si hay un mal, un karma que venimos atrayendo hace 30 y pico de años, es la inflación, es un episodio no fácil de solucionar, no es milagroso, hay que hacer mucho esfuerzo, nosotros tenemos tres niveles de gobierno en la Argentina, el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal, todos gastan, digamos, y esos gastos son sufragados con impuestos de la ciudadanía y de gente que trabaja y que produce y naturalmente no alcanza, no resuelve todavía los problemas porque lo que tenemos que hacer es hacer crecer la economía y producir el desarrollo sustentable que es una vieja consigna de todos los que tenemos un compromiso con la política, pero no fácil de hacer. Claro, aparte de todas las inversiones que por ahí se necesitan que entren al país, es como que todavía no hay, con el tema de la justicia, bendito problema que hay con la justicia, es como que por ahí todavía no hay confianza para que se entre masivamente o... No, digamos, es posible que el tema de la justicia sea una de las causas. Una de las causas. En primer lugar, tené en cuenta que la Argentina tiene, digamos, antecedentes como para estar en alguna columna con el cartel de Wanten, de Buscado, porque bueno, hemos tenido dos defaults en los últimos 30 años, digamos, hemos tenido dificultades para cumplir con nuestros compromisos con la deuda y naturalmente hasta ganar esa confianza, ese trust que hablan tanto los americanos, con el mundo no es sencillo, porque hemos andado con bandazos, ¿no? Es decir, el proceso de instauración de la democracia en el 83 tuvo como consecuencia una hiperinflación fantástica en la época de Alfonsín, vino Menem, aplicó determinadas políticas, algunas eran muy buenas, otras más o menos, lo cierto es que luego vino De la Rúa, se encontró con un déficit fenomenal, tampoco pudo construir gobernabilidad, terminó por impulso del peronismo fuera del gobierno, vino Dualde, por cierto, no se pagó la deuda externa durante un tiempo, la Argentina empezó a mejorarse, y luego vino Kirchner, que los primeros años de Kirchner no fueron malos en el sentido económico, me refiero, porque con el gran ingreso que teníamos por las exportaciones, sumado a que era mucho más, se concentraba mucho más con el tema del déficit fiscal y de las cuentas que estuvieran en equilibrio, etcétera, en eso Kirchner era mucho más serio que Cristina. Luego del 2008, con la crisis que hubo financiera a nivel mundial, obviamente impactó en la Argentina, acá se acomodaron las cosas, pero no se resolvieron los problemas. Y los fuimos arrastrando con números de inflación que no eran ciertos, con déficit que no eran ciertos, con una infinidad de circunstancias, y ahora vino Macri. Por cierto, todos hubiéramos querido que Macri asumiera y tuviéramos el milagro de que tenemos una vez economía próspera, etcétera. Es muy complejo. Que en dos años se arreglen las cosas, es imposible. No, pero es que además ya hemos probado todos los argentinos, los programas, políticas de shock con cabalo, las probamos, no nos fue bien. Políticas no gradualistas, como la que se están aplicando ahora, también las probamos, no nos fue bien. Bueno, ahora esperemos que este gradualismo que está llevando adelante el gobierno tenga éxito. Es decir, tenemos que confiar un poco también los argentinos, nosotros adentro, tenemos que mostrar los argentinos que queremos invertir en nuestro país, para que animar a que vengan inversiones del extranjero, y algunas están empezando a venir. Bahía Blanca está por recibir una inversión de 300 millones de dólares de Amazon, y eso es un foco para la región muy importante. Bueno, Tres Arroyos en los últimos años en el gobierno de Kirchner tuvo suerte, porque le han llegado muchas inversiones, empresas pymes, etcétera. Es decir, no todo estuvo mal, pero hubo muchas cosas muy malas que naturalmente estamos pagando las consecuencias ahora, ¿no? O sea que vos ves que pensás que por ahí el panorama de acá adelante, como que va a tener este NF, no es malo. El rumbo no es malo. El rumbo... A pesar de que hay un montón de gente que no puede pagar la luz, el gas, esto, el otro, no llega a fin. Pero también no es menos cierto que no tanto en el interior del país, en la capital federal vivían... Sí, no pagaban nada. No pagaban nada, eran monedas. Entonces, en el interior siempre pagamos nosotros. Como que subvencionamos un poco al otro. No, es que es así, es lo que ha pasado en la historia argentina. El campo arregla los problemas que la industria genera. Pero tiene que haber campo de industria, no puede haber una cosa u otra, ¿no? Tiene que haber campo de industria. Pero digo, el rumbo es bueno. El camino que nos queda no deja de ser escarpado, va a ser un camino difícil. Complejo. Exigimos del gobierno que tenga disciplina, que empiece a cortar un poco el gasto público, que no solamente el nacional, porque le bajamos los pasajes a los diputados, pero nos queda todo el gasto público provincial, más todo el gasto público municipal. O sea, ¿cuántos empleados públicos tiene la Municipalidad de Tres Arroyos? No sé. No tengo idea. Hay como 4.000 empleados. El intendente... El tema es qué haces cuando sacás a esa gente, a dónde la pones. Ese es el tema que está atado de pies y manos. Pero natural, porque es como el huevo y la gallina, ¿no? No, ¿quién nació antes? Es un tema complejo, pero no es que no lo vamos a resolver. Yo estoy convencido que lo vamos a resolver. Yo creo que algunos de los ministros que tiene el gobierno son lo suficientemente disciplinados como para que el rumbo no se desvíe. Algunos otros no me gustan demasiado, no porque sean malos, sino porque tienen una visión que es de la demanda. Por ejemplo, Aranguren. Aranguren toda la vida estuvo en el que reclamaba tarifas. Entonces, ahora es el que aplica las tarifas. Y entonces hay que mirar si no lo está aplicando con la misma ingeniería mental que cuando era el representante de Shell y le reclamaba tarifas al gobierno, si esa mentalidad no la sigue teniendo hoy desde el lado del ministro de Energía. Pero bueno, hay muchas cosas por hacer para cambiar la ecuación energética. Ya están empezando a aparecer los famosos molinos de viento que van a dar energía. Habrá que entrenar a la sociedad para que empecemos a utilizar herramientas como la energía solar, que puede ser colocada en la propia casa. Digamos, hay una infinidad de fenómenos que... Para cuidar, que una vez se no cuidaba el gas, que tenía los calefactores a fondo y es cierto. Eso es cultura, eso es educación y yo creo que si hay un dato que tiene que... El gobierno a partir del 2019, si fuera reelecto, tiene que imprimirle mayor velocidades a la educación. No hay posibilidades de conquistar un desarrollo sustentable sin un pueblo ignorante. Necesitamos un pueblo educado, no un pueblo ignorante. No es imposible, hay que darle fundamental la educación. Una democracia sin ignorancia. Una democracia con educación entiende lo que estamos diciendo. Una democracia sin educación no comprende la gente por qué le pasa lo que le pasa. Y estamos viviendo un tiempo, reitero, porque así comenzó nuestra charla, de una modernidad líquida, no aquella modernidad sólida que supimos tener nosotros. Que podíamos tener un empleo de 30 años y luego la jubilación y no había problema. Hoy un joven que comienza a trabajar tiene 12 empleos por delante, 12 empleos por delante. Y si cada empleo son 3 años, imagínate, tiene 40 años cambiando empleo. Entonces quiero decirte que estamos viviendo una época desafiante, que hay que entenderla, que hay que comprenderla, que hay que profundizarse, educarse, prepararse, porque el desafío es fenomenal. Cuando uno analiza hoy las generaciones nuevas de jóvenes, los natodáctiles, que son aquellos que nacen con el dedito en internet, que están llenos de valores, pero no reconocen a los maestros, a las universidades, no reconocen a los padres, se pelean con los padres, etcétera, porque creen que se pueden autogenerar su propio sustento y lo generan en las sociedades desarrolladas, naturalmente, ¿no? Basta ver Silicon Valley para darse cuenta que hay chicos que parece que no tienen destino y sin embargo tienen destino. ¿Y qué destino? Porque están haciendo un aporte a la tecnología en el mundo extraordinaria. Se viene una época en donde el robot va a suplir muchas actividades del ser humano en trabajo, va a faltar trabajo y en consecuencia me parece que hay que preparar a la humanidad a un nuevo desafío a mi entender, que es la sociedad del entretenimiento. Los chinos, no creas que llevaron a Tevez porque querían probar un jugador argentino que tenía algún background de importancia, sino porque están tratando de llevar a los chinos a ese entretenimiento que es el fútbol, que es masivo, y así me parece que está ocurriendo actualmente en el mundo y tenemos que prepararnos. Hoy dicen que en el 2026 va a haber 45 millones de robots. Esos no tienen periodo, no tienen fiebre, no tienen paritarias, no tienen nada. Trabajan las 24 horas y 24 y 24 y 24. Y naturalmente, ¿cuánta mano de obra hoy las impresoras 3D van a eliminar casi la industria de la manufactura? Te vas a hacer la camisa en tu casa, los zapatos en tu casa, los pantalones en tu casa. Digamos, ese es el mundo que viene. Entonces no podemos engañar a la gente de que va a ser fácil lo que viene. Por eso hay algunos que ya están pensando en que es necesario, por ejemplo, una asignación básica universal para toda la gente que no tenga trabajo. Porque es una manera de ordenar los subsidios. Si vos tenés subsidios por la energía, subsidios por la educación, que es gratis, subsidios por el hospital, que es gratis. Entonces, bueno, ordenemos eso y paguemos el hospital, paguemos la luz. ¿Me entendés? Y eso hace crecer la economía, aun cuando no tengas trabajo. Muy bien, la verdad que bárbaro. Dado una explicación buenísima. Me encanta siempre charlar con vos. Y bueno, te agradezco un montón esta nota y poder transmitirla aquí en Tres Arroyos que va a ser muy útil, yo creo. Así que muchas gracias, Juan Pablo. Y ahora les comento, les recuerdo que Mario Seco Eventos, allí en el Club de Golf de Tres Arroyos, en el Club House, realiza todo tipo de eventos, para casamientos, fiestas, todo lo que sea, cenas, eventos empresariales. Bueno, todos los que necesiten, tienen que llamar al teléfono 02983 46 9035. Bueno, ahora sí, les mandamos un saludo a Mario y a su señora, que atendieron bárbaro este fin de semana en la cantina, e hicieron un lunch espectacular, la entrega de premios. Así que les mandamos un saludo grande. Y bueno, continuaremos después mostrándoles algunos de los eventos, como en este caso les mostré toda la parte de afuera ahí, que armaron un gazebo muy lindo. Y enseguida continuamos. Bueno, y ahora vamos con los resultados de lo que sucedió este fin de semana en Tres Arroyos Golf. Y el sábado 21 de abril se jugaron 18 chochos for ball americana con estos resultados. Primero, Matías y Milagro Führer, con 59 golpes, 13 menos, muy buen score. Segundo, Marcelo Barruero, Leopoldo Tubía, con 60 golpes, 12 menos. Tercero, Juan Pedro Macigoya, Armando Damiani, con 61, 11 menos. Cuarto, Carlos Robles, Mauricio Flores, 64, con 8 menos. Y quinto, Juan Cepeda, Guillermo Rivada, con 65, 7 menos. Felicitamos a los ganadores. Y en el orden nacional se jugó el torneo interfederativo de mayores 2018, allí en Estacia, La Paz, del Golf en Azcochinga, en Córdoba. Los días 20 y 21 de abril. Participaron, por supuesto, de todas las federaciones. Y las damas de nuestra Federación Regional del Sur, el equipo de damas, que estaba integrado por Paula Domínguez, Florencia Costa e Ivana Hubone, se quedaron con el título, ganando con 311 golpes. Realmente espectacular. Y de nuestro club fue Fernando Desperés, que tuvo también una muy buena actuación individual, quedando en el noveno lugar. Pero bueno, ya nos va a contar todo Fernando en los próximos programas, pero desde aquí les mandamos nuestras felicitaciones. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegurate en la segunda. Donde lo primero, sos vos. Grupo Asegurador, la segunda. Automotores en Vázquez. Todas las marcas, usados, compra y venda. Toda la línea Mitsubishi, cero kilómetro. Automotores en Vázquez. Avenida San Martín 1500, tres arruinos. Un saludo. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa, espero que lo hayan disfrutado. Este fin de semana, bueno, como nosotros este programa fue grabado anteriormente, entonces no tenemos, en ese momento estábamos grabando, no tenemos el torneo, no se sabía el torneo que se jugaba este fin de semana. Así que allí, en bajo pantalla, tienen lo que se va a jugar este sábado, está allí en la pantalla, lo pueden ver, así que acercarse a Secretaría y anotarse para jugar este torneo. Bueno, nos vamos con la ropa como siempre de Los Cardales, en este caso tengo un saquito, una belleza de Alexandra Sid, exclusividad, realmente es precioso, así es corto, como pueden ver, está acá todo, todo, todo bordado a mano, realmente una belleza ese, es único, allí lo tienen en Los Cardales, con un accesorio también muy bonito de la mercería, que son exclusivos también para cardales, muy lindo, realmente espectacular. Y combinamos el conjunto con este sobrio, o sea, este clac, para acompañar esto que es muy bonito también, muy sobrio, en raso, muy lindo, hay unos lindísimos, todo para fiestas, muy muy lindo. Y aprovechamos ahora que estamos aquí, en la segunda, que podemos lucir un poco de ropa, un poco más de fiesta, más arreglado, porque bueno, en el golf, mucho que digamos, no se puede poner estos brillos, pero bueno, aquí podemos. Bueno, y los anteojos, como siempre, de Logovisión, en este caso de la colección de Morea, que son anteojos espejados, muy lindos, muy modernos, vienen ahora mucho, viene esta forma así, muy linda. Bueno, le mandamos un saludo allá a Gustavo y a Patricia, a los chicos de Logovisión. Bueno, el cuidado de mi cabello, con la Tucu, como siempre, que ya vamos a estar en la Tucu. Ya les dije que vamos a tener una sorpresa allí con Cacho, Víctor, está Elsa, también la mamá, que le mando un beso grande, que siempre charlamos en la peluquería. Bueno, otro beso le voy a mandar a la mamá de Horacio P. Salacia, que siempre nos mira, y nos encontramos también en la peluquería, y tenemos nuestras charlas de peluquería allí en la Tucu. Y bueno, me dijo que le mandara un beso, así que le mando un beso a la mamá de Horacio P. Salacia. Divina, realmente, me divierto mucho charlando con ella. Ya quedamos en que vamos a tomar un café. Así que bueno. Bueno, nos despedimos, como siempre, agradeciéndole también a Depilarte, a Mencad, a Gráfica, y a todos nuestros sponsors por acompañarnos, como hacen todo el año. Así que muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene con todo lo sucedido este fin de semana. Presentaron El Golf y su Mundo Mercantil Andina A Hielo Maquinarias Las Segundas Seguros Audi del Sur Exclusivos Bahía Blanca La Perseverancia Seguros El Golf y su Mundo 17 años